Los 5 mejores escobas pequeñas para tu hogar. He estado buscando un juego de escoba y recogedor para mi oficina, salón y cocina, y encontré el GKILA. Estoy muy contento con mi compra. El mango largo extensible es muy útil para limpiar en alturas difíciles de alcanzar. La combinación de limpieza vertical y ligera es perfecta para mi vestíbulo. El color marrón es muy elegante y se ve bien con mi decoración. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. Acabo de comprar la escoba y recogedor combinados de GKILA, y estoy muy contento con ella. La barredora y recogedora de polvo es muy práctica y fácil de usar. La maneja extensible de 137 centímetros de largo me permite alcanzar los lugares más difíciles de limpiar, como los techos altos. El material de la escoba es duradero y resistente, y el mango se siente cómodo en la mano. Estoy muy satisfecho con la calidad de este producto, y lo recomiendo a todos los que buscan una buena escoba y recogedor para el hogar. He comprado la escoba Mendy estilo Fantasía 100 centímetros y estoy muy satisfecho con el producto. La calidad es excelente y el diseño es moderno y atractivo. Me encanta el mango ergonómico y la forma en que se siente en la mano. La escoba es muy resistente y duradera, y he podido utilizarla para limpiar todos los rincones de mi casa sin problemas. Es muy fácil de usar y el cabezal es grande y flexible, lo que me permite llegar a los espacios más difíciles. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta escoba a cualquiera que busque un producto de calidad a un precio asequible. He comprado el Kobe Mini Escoba y Recogedor Juego y estoy muy contento con él. Es un juego de limpieza muy útil, con una escoba pequeña y un juego de recogedor. El cepillo portátil es perfecto para limpiar la mesa de comedor, y la barredora de migas es ideal para la oficina. El material es de buena calidad y el color verde es muy bonito. El diseño es práctico y el mango es cómodo para sujetar. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros. Acabo de comprar el Mini Escoba y Recogedor Juego de Lee Wayne y estoy muy contento con el resultado. El juego incluye tres piezas de recogedor y cepillo de plástico portátil, lo que me permite limpiar de forma eficiente cualquier superficie. El material es de buena calidad y los colores son muy bonitos. Además, el diseño es compacto y ligero, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy contento con la compra, y lo recomiendo a todos los que buscan una herramienta de limpieza práctica y eficiente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.